También a la Universidad Internacional y al profesor Fernando Jiménez la oportunidad para moderar esta mesa e intervenir en un debate, como se ha señalado en la intervención anterior, un debate que muchas veces no sobrepasa el ámbito estrictamente académico o el ámbito de los think tanks, que muchas veces se produce por parte de los propios políticos a puerta cerrada y con una escasa transparencia, y la verdad es que es una experiencia muy estimulante ver una sala tan repleta de gente interesada por este tema, que a priori preocupa mucho a la sociedad, pero que los académicos a veces nos sentimos un poco solos cuando abordamos estas cuestiones. Por lo tanto, quiero agradecer el esfuerzo que han hecho todas estas instituciones por organizar esta jornada y que haya contado sobre todo con esta acogida tan interesante. La mesa que vamos a presentar en esta sesión es una mesa que va a abordar una cuestión fundamental cuando hablamos de financiación de partidos, que son los distintos modelos de financiación de partidos que existen. Entonces, hay tres intervenciones, una intervención que versará sobre el caso específicamente español, una intervención que versará sobre el caso noruego y Fernando Casal, que nos dará una perspectiva de tipo comparado. ¿Por qué hablamos de modelos de financiación de partidos? ¿Cuál es la problemática que subyace cuando hablamos de la financiación de partidos? En el fondo, como también se ha apuntado en la intervención anterior, cuando hablamos de modelo de financiación de partidos, en el fondo estamos hablando de un problema complejo y que cada vez preocupa más a nuestras sociedades, que es la relación, y muy particularmente a la sociedad española y catalana, que es la relación que existe entre los ciudadanos, la sociedad y el Estado, y cómo esta relación articula el proceso político. En función de las respuestas que se den a cómo se articula la relación entre estos tres vectores, tendremos los distintos modelos de financiación. Y en el fondo, por tanto, cuando estamos hablando de modelos de financiación de partidos, estamos hablando en gran medida de una de las cuestiones que hoy tenemos, sobre todo en nuestro país, encima de la mesa y en discusión, qué modelo de democracia tenemos y, si queremos incluso, qué modelo de representación tenemos. Si optamos por unos modelos de financiación en los que haya mucha intervención del dinero privado, entenderemos que el modelo de democracia, el modelo de representación es uno. Si optamos por un modelo en el que existe una relación específica entre el Estado y la financiación de los partidos políticos, estaremos dando prioridad a otra concepción de cuál debe ser la relación. Por lo tanto, este no es un debate neutro, es un debate con una clara vertiente normativa, de cómo debería ser y cómo deberían funcionar nuestros sistemas democráticos. Evidentemente, cada uno de estos modelos, cada una de las opciones que se tomen, va a tener consecuencias respecto a si la financiación es pública o si es privada, respecto a cuáles van a ser los límites, si es que van a haber límites de gasto, cuáles van a ser los límites de ingreso, qué tipo de control va a haber, si es que existe control, cómo debe ser la transparencia, cuáles son los organismos reguladores. De modo que veremos que las distintas respuestas que se den inciden en la definición de cómo han de gestionarse nuestros sistemas democráticos, partiendo de la base de que es a través de los partidos políticos, y en eso de momento estamos la mayor parte de acuerdo, a través de los partidos políticos se sigue vehiculando mayoritariamente el funcionamiento de los sistemas de democracia representativa. Vamos, por tanto, sin más dilaciones, a empezar con la intervención del profesor García Viñuela, profesor de Economía en la Universidad Complutense, que nos va a abordar el caso español. Él es uno de los principales conocedores del caso español y nos va a dar las claves en relación a las virtudes y los principales problemas que se enfrenta nuestro modelo de financiación partidista. Muchas gracias. Gracias. Pues les voy a hablar, esto que figura aquí es de lo que voy a tratar en mi intervención, del origen y la evolución reciente del sistema de financiación política, de los fallos que tiene y de la conveniencia de un régimen nuevo. El régimen actual surgió con la ley de la financiación ordinaria de los partidos de 1987 y entonces, pues llevábamos más o menos diez años de democracia, había habido un montón de procesos electorales, los partidos políticos se expandieron territorialmente y abrieron sedes en muchos lugares y cuando llegó la segunda mitad de los 80, pues estaban cargados de deudas y sin capacidad para recaudar ingresos por sí mismos. De manera que la dificultad aquella de partidos quebrados, pues se resolvió como se resolvieron muchas otras cosas o como suelen resolver las élites españolas muchos otros problemas, que es recurriendo al Estado para que les rescate. Y esto fue, pues básicamente, lo que hizo la ley de financiación de los partidos del año 87. Creó un sistema de financiación mixta, pero con predominio del dinero público. La proporción es 75% de fondos públicos y 25% de fondos privados. Esta ley del 87 tuvo después reformas porque el talón de Aquiles de la financiación política en España no es la financiación pública, es la financiación privada. Son las donaciones privadas que están completamente descontroladas. Y las leyes de reforma posteriores, las del 2007, el 2012 y el 2015, pues fueron leyes hechas para tapar, para cubrir, para resolver lagunas que existían en la ley del 87. Resolver algunas lagunas y abrir otras lagunas nuevas. En la ley del 87, pues, cerró la principal laguna que había, que eran las donaciones anónimas. Además, la del 2012 cerró otra laguna importante y es que en 2007 se regularon las donaciones privadas a los partidos, pero las deudas bancarias, pues, no. Y, funcionalmente, son equivalentes, una cosa y otra. Lo que ocurre es que el partido que estaba en el gobierno, pues, le convenía regular una cosa y no la otra. Estaba más endeudado y entonces iba por un lado la regulación de las donaciones privadas y por otro la regulación de las deudas donde se podía hacer, pues, lo que se quisiera. Porque se remitía la legislación a unas prácticas mercantiles habituales que, curiosamente, pues, prohíben la condonación de deudas. Y esto es, sin embargo, este argumento es el que se usaba para condonar deudas que tampoco era esto muy transparente. Desaparecían del pasivo de las cuentas de los partidos y nadie sabía dónde iban a parar. Bueno, pues, esto, digo, en la ley de 2012 se equipararon deudas bancarias y donaciones y en la del 2015, pues, se prohibieron las dos. Las donaciones privadas de las empresas y las deudas bancarias. Se trataron las dos cosas por el mismo rasero. La última reforma, la de 2015, pues, es interesante porque es la última y porque es extraña. La reforma, pues, era... No tenía mucho sentido porque ya se había reformado la ley del 87 en el 2012 y fue, pues, una respuesta del gobierno a que la prensa publicó que el ex tesorero del Partido Popular, pues, llevaba una contabilidad doble durante... una contabilidad paralela durante dos décadas y que durante este tiempo había recibido donaciones que infringían la ley de financiación de los partidos primero porque rebasaban los límites cuantitativos y también porque procedían de empresas que no podían donar empresas que trataban con el sector público. Bueno, esto es relativamente habitual que los casos de financiación irregular pues, conduzcan a reformas de la financiación política es habitual pero es extraño porque no se ve muy bien qué conexión existe entre una cosa y otra por ejemplo, dice el gobierno esta ley del 2015 es necesaria para que casos como el de Bárcenas no se vuelvan a producir y esto es poco convincente porque primero las donaciones de las que habla Bárcenas llevan prohibidas desde el año 87 y esta ley pues no añade nada sobre esto lo segundo es que después de esta ley un caso como el de Bárcenas es tan probable como antes de la ley y lo tercero es que si un partido quiere portarse bien quiere ser virtuoso quiere ser ejemplar pues no necesita ninguna ley que se lo ordene simplemente pues hay este modelo la financiación política que se llama Ulises y las sirenas y es que uno puede resistir la tentación atándose mediante reglas internas de manera que hay donaciones que considero inadecuadas pues escribo en mis estatutos que no voy a aceptarlas y ya está no necesito ley ninguna pero ¿por qué entonces hay ley aquí y en otras partes? porque esta relación entre escándalos de financiación y leyes es bastante frecuente pues una explicación que en economía tendría algún sentido es que es una medida de coste mínimo pues piensen en el partido que tiene el problema de la financiación irregular tiene que la alternativa a la ley ¿cuál sería? pues reconocer la financiación irregular dimitir pedir perdón cambiar los sistemas de control interno que han llegado que han llevado a este descontrol de las donaciones privadas y claro todo esto tiene un coste político enorme para los dirigentes del partido ¿y qué es lo más fácil? lo más fácil es tener ahí estar durante año y medio con una ley de acá para allá que va a dejar las cosas pues más o menos como estaba entonces digo que esto es la única explicación que se me ocurre desde luego para la supervivencia política de los dirigentes del partido y también porque cambiar la ley es más fácil que cambiar las prácticas financieras del partido esto requiere cambios reales y lo otro pues es nada es un proceso parlamentario que dura y después ya veremos qué hacemos bueno pues los fallos del régimen regulador actual que es la segunda cosa que les quiero hablar llamo régimen regulador al que definen estas las leyes del 87 del 2007 2012 y 2015 y esto pues tiene tres problemas de fondo el primero que se señaló desde el año 87 es que aquí los partidos deciden cuántos fondos públicos se asignan para su gasto ordinario el segundo es la opacidad de las donaciones privadas y el tercero el control político del órgano que debe vigilar a los partidos que es el tribunal de cuentas voy a hablar de esto brevemente de cada cosa el privilegio de la autorregulación pues esto es que como os he dicho los partidos se asignan en los presupuestos del estado cada año pero en los de las comunidades autónomas y ayuntamientos pues también los fondos que destinan a su gasto ordinario y esto sigue así desde el año 87 y los cambios de las sucesivas reformas pues han sido algunos pero poco importante por ejemplo en el 2007 se fijó un suelo para el crecimiento de estas ayudas estas ayudas tenían que crecer como mínimo en lo que crecía el IPC anual en el 2012 esto se quitó en el 2015 se creó una nueva norma que es que a partir de ahora pues esta ayuda estatal para el funcionamiento ordinario que no es todo el gasto de los partidos solo lo que figuran los presupuestos generales del estado esto crecerá como el gasto público consolidado excluido el pago por los intereses de la deuda pública entonces esto esto es un un techo para el crecimiento a diferencia del suelo que había antes y también pues en el 2012 y 2013 pues esta la ayuda estatal para el gasto ordinario es lo que les digo la que está en los presupuestos generales pues se redujo un 20% cada año y esto pues los partidos dijeron y esto suponía una reducción muy grande sobre sus los fondos públicos que recibían porque equivalía a una reducción del 40% bueno aquí ven que si se hacen las matemáticas de esto pues la reducción supuso solo un 12% para los ingresos totales que reciben los partidos del sector público aquí está todo este ángulo es el exponente 2 es porque durante dos años se redujo un 20% el asterisco es el operador de la multiplicación y un tercio es lo que supone la ayuda estatal sobre los ingresos públicos totales de los partidos para gastos ingresos para gastos no electorales para financiación ordinaria entonces cuando se hace esto se han reducido los fondos en estos dos años de de recortes para ellos en un 12% ¿por qué es un problema la la autorregulación? pues es un problema porque crea incentivos de riesgo moral es si yo puedo decidir los fondos que me asigno pues el en lugar de autodisciplinarme cuando estoy gastando más de la cuenta o estoy ingresando menos de lo que espero pues lo que me lleva es abusar del sistema asignándose asignándome más fondos y esto es el problema básico de incentivos que tiene la el la financiación pública en España ¿el efecto cuál es? pues es que los partidos gastan más que si se financiaran con recursos privados esto es como decir que disparamos más cuando gastamos pólvora del rey que cuando la tenemos que pagar nosotros esto es exactamente lo que pasa y es notable que los partidos que siempre están diciendo que están deseando escuchar la opinión pública y hacer esto pues este tenemos aquí un caso clarísimo que la opinión pública no ha hecho caso alguno desde el año 87 lleva la prensa generalista la prensa académica y todo el mundo que ha hablado de esto protestando contra la autorregulación y contra el problema de riesgo moral que tiene y lo han ignorado siempre en todas las reformas han mantenido esto sin problema alguno pues el segundo problema que voy a tratar son las donaciones privadas a las empresas que esto es el principal problema de la financiación política en España las donaciones privadas es una cosa que interesa mucho a los partidos porque es el modo en el que convierten el poder político en ventaja económica para ellos es una forma de monetizar el poder político y de la misma manera que la financiación pública estuvo pues los partidos se negaron a limitar la financiación pública sobre la financiación privada la diferencia es que desde el principio establecieron limitaciones pues que después no cumplieron pero establecieron limitaciones en todas las normas empezando por la del 87 y que la financiación que las donaciones privadas sean un problema que se debe a esta contradicción que les explico ahí los partidos exigen a las empresas pues comisiones y donaciones por concederles contratos subvenciones rebajas fiscales y no sé qué cosa esto es el medio de obtener ventajas económicas del poder político pero al mismo tiempo que les exigen todo esto hacen leyes en las que dificultan todo esto y entonces ¿cómo se resuelve eso? pues la única manera que se puede es creando un montón de excepciones en las leyes para que el dinero siga fluyendo a pesar de lo que la ley diga y las que tenemos ahora por ejemplo las excepciones más clamorosas pues son pues ahí están puede está claro uno puede donar a la fundación de un partido cuanto quiera porque sobre esto no hay límite cuantitativo alguno ni límite por razón de la fuente puede donar empresas contratistas y las que no lo son todas pueden hacer donativos pueden financiar proyectos conjuntos entre partidos y empresas y esto pues no se entiende que si un partido quiere hacer una labor social no recurra a una ONG y digo que si una empresa quiere hacer algo por la sociedad pues está Caritas Médicos Sin Fronteras no sé cuántas ONGs no sé por qué ir a un partido pero bueno es que si va a un partido el dinero que le entregue al partido para este fin no es una donación a efectos legales por tanto tampoco tiene límites ni cuantitativos ni por razón de la fuente otra laguna llamativa que esta es de la ley del 2015 pues es la ley del 2015 presume de que si un banco si un partido pide un préstamo el banco no le puede poner un tipo de interés más bajo que el de mercado pero en la ley un partido puede recibir una donación y esta donación puede ser inadecuada el partido puede tener esa donación hasta durante 15 meses y después pues devolverla o al donante o al tesoro si es que el donante no está bien identificado y esto pues es lo curioso no le podemos conceder donaciones a tipo de interés preferente podemos conceder préstamos a tipo de interés cero porque estoy puedo estar usando durante 15 meses este dinero y pago nada en absoluto y bueno también donando inmuebles que esto desde hace mucho tiempo pues uno si dona inmuebles tampoco hay límites ni quién dona ni qué es lo que dona bueno esto el problema tal vez más grave aquí no es que las empresas las donen porque probablemente todo el mundo tiene derecho a donar sea empresa o sea persona física o sea lo que sea sino a que la opacidad que rodea todo esto en 1987 pues la opacidad era total porque las donaciones eran anónimas y no había manera de saber de quién procedían en el 2007 pues se publicó una norma y es que los partidos tenían que en la memoria que acompaña a sus cuentas tenían que incluir una relación de donantes y de deudas y bueno pues pero esta esta memoria que la tenía que recibir el tribunal de cuentas pues no se hace pública en no se hace pública y los partidos la mayoría ni siquiera se la envían al tribunal de cuentas según cuenta el tribunal en los informes solamente el partido popular y el socialista mandaron algo entre el 2008 y el 2011 según el tribunal y los otros no mandaron ni siquiera la lista allí la lista no es que se haga pública pero el tribunal que es el regulador tampoco la recibe y por último la ley del 2015 pues obliga a los partidos a que cuando reciban una donación privada y sea superior a 25.000 euros pues que lo que lo cuelguen ahí en la red identificando la donación y el donante pero a continuación dice que los datos relativos a las donaciones son datos de protección especial que por tanto no pueden publicarlos sin la autorización del donante y además esta medida de que hay que publicar en la web el las donaciones pues no está sancionada con lo cual cuando uno tiene en cuenta todo lo que han hecho sobre esto son medidas que consagran la opacidad plena de las donaciones las donaciones son ahora más opacas todavía que el control externo de las cuentas de los partidos pues es otro de los fallos que les dije del régimen español pues eso se encarga el tribunal de cuentas que es un organismo es un organismo dependiente de las cortes generales y pues tiene un montón de limitaciones para hacer la función que le tienen encomendada la primera es que pues son los partidos los que nombran a los consejeros ahora hay doce consejeros ocho fueron nombrados a propuesta del partido popular y cuatro a propuesta del partido socialista después carece de medios aunque esto puede que se esté resolviendo pero tiene que en seis meses tiene que auditar las cuentas y esto pues no lo está haciendo cuando lo hace antes tarda un año lo más importante fiscaliza solo una parte de la actividad de los partidos por ejemplo la actividad de las sedes locales pues esto queda fuera con lo cual podemos hacer cualquier cosa si lo hace la sede local porque como esto no tiene por qué ir en las cuentas oficiales pues donemos allí o gastemos con cargo a la sede local y después que si lo que queremos es saber la economía del partido como le van las cosas pues las fundaciones las asociaciones que están vinculadas las sedes locales todo esto tendría que estar integrado porque si no este fin de la contabilidad que es dar una imagen veraz del órgano auditado pues esto no ni siquiera se le parece bueno el tribunal de cuentas pues con todas estas limitaciones pues y el hecho de que no podía sancionar tampoco sus facultades sancionadoras durante mucho tiempo fueron las de nombrar y avergonzar y nombrar más que avergonzar porque ahí en los informes aparecía el nombre del partido incumplidor pero como eran todos y no había un régimen de sanciones pues no se hizo nada y los resultados pues están a la altura de estas limitaciones es un órgano regulador capturado por los partidos que que no ha descubierto un solo caso de financiación irregular en 30 años y que ni siquiera ha conseguido que los partidos presenten las cuentas en un formato homogéneo bueno pues esto para terminar porque es conveniente un nuevo régimen de financiación de los partidos pues lo primero para corregir los fallos estos que he mencionado del régimen actual después para adaptar las normas a las nuevas actitudes porque esta crítica que he hecho de que los partidos hacen y deshacen a su antojo y todo esto bueno tiene cierta legitimidad cuando la gente confía en los partidos y ahí al principio de la transición pues más o menos él se confiaba ahora esto no es así clarísimamente y entonces no vamos a seguir dándoles todo este poder discrecional cuando la confianza está baja y después porque si queremos luchar contra la corrupción política pues cambiar el régimen de financiación es fundamental y aquí algunas normas que tendría ese régimen primera despolitizar las reformas de la financiación de los partidos esto es fundamental es que ahora las reformas las hacen los partidos para sí mismos y nadie más habla de esto no se encarga una comisión independiente los tribunales de justicia no examinan las leyes como hacen por ejemplo los alemanes o los americanos y la comisión la que hablaba por ejemplo es muy común en Inglaterra y en Canadá pues aquí pues nada ellos hacen la ley y se las arreglan y nadie más entonces si se quiere que haya otros intereses distintos a los de los partidos parlamentarios que esos intereses se tengan en cuenta las reformas no pueden seguir haciéndolas ellos solos que se publiquen las donaciones a los partidos y las fundaciones pues como se hace en los países civilizados por ejemplo en Alemania en Inglaterra y en Estados Unidos pueden donar en Inglaterra lo que les dé la gana y esto se publica en la página de la comisión electoral y cualquiera puede entrar allí y lo ve y en Estados Unidos igual y en Alemania también hay que publicarlo y esto se sabe y esto es esto es lo que habría que hacer auditoría independiente pues esto ya hablé no podemos nombrar a los que nos vigilan porque entonces no pondremos mucha atención a cumplir las leyes que se sanciona efectivamente los incumplimientos pues esto lo decía el gran David Zium decía sin sanción incluso el hombre más mejor intencionado tiene la tentación de comportarse como un bellaco y esto necesitamos un sistema efectivo de sanciones democratizar el funcionamiento interno de los partidos pues también de manera que la corrupción pase a ser un tema en las en el debate interno de los partidos si alguien está corrupto probablemente vea debilitada su posición en en las primarias del partido en lo que sea esto es una manera de hacer que la que la circulación de las élites sea más fluida en el partido establecer la responsabilidad patrimonial de los partidos en los casos de corrupción de los cargos públicos esto es fundamental porque ahora paga el Estado si pagara el partido ya vigilarían con más cuidado y por último reducir y reorientar el gasto de los partidos pues aquí en Inglaterra por ejemplo los pocos fondos que se dan a los partidos es para que hagan estudios y para que los debates parlamentarios sean mejores aquí es al revés los fondos que se dan al Congreso y al Senado los mandan al partido para financiar gastos en sedes y en personal es que aquí el personal por ejemplo en las cuentas del Partido Popular que sacó ayer el diario El País 40% del gasto ordinario se va a pagar a funcionarios a empleados del partido el partido considerador británico y el abuelista funcionan con voluntarios aquí tenemos sedes majestuosas un montón de gente trabajando entonces para lo importante que es para hacer leyes el presupuesto y controlar el gobierno para esto no hay fondos las intervenciones parlamentarias tienen bajo nivel porque se dedica poco dinero a esto y nada más a esto a esto Fernando, ¿la presentación de Jens está en el laptop? ¿La presentación de Jens está en el laptop? Está buscando su presentación. Sí, aquí está. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme a esta conferencia muy interesante. I will start by saying some words about my approach to this issue. I have been drafting regulations and legislations. That means the political parties act in Norway and the attached regulations for 14 years. So I have been through two rounds with amending of the political party act. And I've also been a member of Greco, as mentioned, for eight years, part of the Norwegian delegation. So I've been in a position to give these recommendations, or at least to draft these recommendations, to several countries and also been in possession to try to implement them in my own countries. That has been a very interesting process and learning. And I have to say that many of these recommendations by Greco is easier said than done. I will come back to that. There's three issues I will not bore you with too many details about the Norwegian system, but I hope at least some of these general, can have some general interest for you. I will speak various briefly about accounting and bookkeeping provisions in the political party act and regulations tailor-made for political parties and entities. With accounting, in the following, I mean how to present your accomplishment to the outside world. And bookkeeping, to me, means how to make the author able to control what you have done is correctly. I will also mention the political parties portal. It's an IT portal for 3,800 political party units. And I will also at least say something about the electronic forms for the reporting on financial statement, which we have developed after the last amendment of the law. Accounting and bookkeeping in general views. This is a central issue in Greco's recommendations on party funding to almost all member states. I know that Spain also have got a recommendation concerning this. And it's regarded as a cornerstone in the fight against corruption by providing transparency and financing on political parties and candidates, which Mr. Doublier also encountered. And it's a natural basis for the implementation to start with an accounting act in the society. But that's where you find these provisions, that you find the accepted principles for accounting for political parties. And you have several international standards. But anyway, I think almost all countries have regulations or, excuse me, accounting act that deviates more or less from these international standards. In general, it covers a broad range of sector branches, based on general accounting principle. You do not find a fixed set of rules, no standardization of forms. And the main purpose is financial status and results, which of course could be very interesting when it comes to political parties, but perhaps more when it comes to commercial firms and the interest by tax authorities, shareholders, creditors, potential investors, and so on. Not very pertinent for political parties. And it's complex and comprehensive, and there are traditional limits for NGOs, at least in the Norwegian. It's quite abstract and distant for ordinary people without particular professional accounting competence. I think that you will find that in many, many countries. And consequently, not very suitable for small political parties or candidates with confined administrative and economic results. They very easily get lost in this accounting system. Our experience was that we had 20 political parties, national political parties, with about 3,780 subordinated entities, all comprised by the PPA. So we have this individual obligation to send reports for 3,800 entities. And this is quite a lot number, and you can also compare on local level. You can compare on county and national level very easily, and you can aggregate and find everything on national level, too. But in this database, you will find everything you need on income expenditures and balance for 3,708 units. Only five to six of them are encompassed by the Accounting Act. So there was a huge challenge to make these accounting systems as an obligation for the whole population. There are many burdens, economic and administrative burdens. It has been a very serious concern among all political stakeholders. And we introduced this system in 2013. From then, we tailor-made an accounting system in the Political Party Act. Then we could cultivate the anti-corruption consideration as the principle, and we can sort of unnecessary resources and make it more easy to follow and understand by applying in different languages than you usually find in the Accounting Act. This is a rule-based system which tells exactly what to do in opposition to the Accounting Act, which has a principle-based system. So it's much more easy for amateurs or non-professionals to understand. But, of course, the extension of the rules will be longer and larger. We have introduced simplified obligations for party units that consist solely of volunteers, and many of them do that. And it's an all-inclusive system. We have three parts all-inclusive system. All income and expenses should be recognized, including illegal donations that are kept. I will come back to that. Sorry. We have focused on the most income as the most corruption risky part. And we also have expenses outlined in two different ways. We also have this balance sheet, which is the second component of the system, where I will not bore you with all these details. You can read for yourself when you get a copy. But here we also find simplified rules to make estimation, depreciation, and writing down easier or comparable between these parties. Notes is a very important part of the accounts, because numbers themselves are not very good storytellers. So you have to make the system more coherent and consistent. You have to have notes to tell where those money come from. So you will also find we have third parts, donation from third parts included here. We have all business agreements and so on, so on. The bookkeeping, the control system in the Norwegian system, is basically based on the standard bookkeeping requirements, what we find in the bookkeeping. So we have only done minor simplification here. I will go on to tell you briefly about the Political Party Act, which is an innovation that we did using information technologies. The main task for the portal is to handle application for political parties and to manage the disbursements of state grants and then also give everyone the overview of relevant information and the search model. So here we find a brief map of this. You find it's 3,800 units included and you find all these authorities that have tasks in this system. And it's very easy to, for instance, the Labour Party to watch every one of the underlying subordinated bodies in this system to see if they are in compliance with the rules and if they have applied for state grants and if they have got any decisions against them from the independent monitoring and controlling authority. The political parties requirement, they require one portal to public for a sector for all relevant matters concerning the PPA. And to facilitate the overview over their own complete party groups. And this is a search module, so you can have some different filters there. The party units can easily check their status by traffic light system. You have to have two green lights to continue in the system. So this is a Norwegian, but this is the front page of this portal. And you can use several filters. You can, for instance, look at the party and the status vis-a-vis the independent auditor monitoring body, which is the political act committee. And we also have a tree, we have also an identification system. That means that we know who are logging in and that they have a role in the system from the party. A brief overview about the system for political party financing. We have the Statistic Norway, which is an extremely professional body in this, an independent body, in collecting every report from these 3,800. And they also have to make surveys of the population. And they also have responsible for publishing these income reports on a separate website. There are three units. They have problems with incorrect contact information. And the population administration is a very huge challenge for them. But they managed it through this political parties portal, which makes everything much more easy. The 3,800 have a compulsory, they are mandatory reporting. And it's a very nice incentive to be able to withhold the state grants. And so we also have legal sanctions possible, criminal sanctions, which up to two years in prison and fines. Web reporting, relevant questions only, pre-painted of all available info controls, including summing up all answers and signing and archiving. This is very convenient in the electronic forms, which makes everything much more easy for the parties themselves, at least. And also for the receiving authority, which is Statistic Norway. We also have a possibility to report by paper, but both the parties and Statistic Norway prefer the electronic forms. The web reported data goes directly into the production system. Paper reported data is much more difficult to handle. We have to be optical readable. They have to be optical readable and scanning is. And all is published on a website, which is very popular in Norway. Everyone has access to this and you can make a lot of comparisons there for yourself. Illegal donations is a particular issue in the system. One question is explicitly on illegal donations. So we can see for yourself that out of 19 of 50 questions on donations, 19 of 50 questions is about donations. So illegal donations has to be included in this report. Thank you. Fernando Casalberto ahora nos dará una perspectiva, una panorámica más de tipo comparado. ? ? ? anything ? ? ? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera agradecer a Astrid, a Fernández y a los demás organizadores por haberme invitado a dar mi punto de vista o a presentar las inquietudes que tengo sobre este tema tan importante como es la financiación de partidos. Dado que estamos en España, me dirigiré a ustedes en castellano, pero por diferencia a mis panelistas extranjeros, Sam y Jens, la presentación será en inglés. A los políticos y a los académicos, entre los que me incluyo, se nos llena la boca diciendo que la regulación de partidos es algo maravilloso. La regulación de la financiación, lo hemos escuchado esta mañana, el consejero de Interior, lo hemos escuchado durante toda la sesión de hoy. Diferentes organizaciones internacionales, académicos, llegan a la conclusión de que la regulación de partidos, cuanto más se regule la financiación de los partidos políticos, mejor será. Para diferentes cuestiones. Entonces, básicamente, me dejarán que, digamos, aquí juegue a ser el abogado del diablo y dé una perspectiva un poco diferente en dos sentidos. En primer lugar, hemos visto en este mismo panel dos formas totalmente diversas de regular la financiación de partidos y, sin embargo, estamos ante dos países que ocupan, digamos, puestos totalmente opuestos en términos de niveles de corrupción. Y, por otro lado, también un poco, digamos, enfrentar esa asunción o presunción que existe sobre lo bueno que es la regulación de los partidos políticos. Porque, al fin y al cabo, todo esto viene de la idea que se comentaba varias veces hoy de cuanto más dinero público reciban los partidos políticos, menos dinero privado necesitarán y, por tanto, menos dependerán de intereses privados. Que, como la mayoría de ustedes compartirán, puede ser un problema en el sentido de que los partidos dependerían de sus intereses privados. Como sabemos bien, nadie da nada gratis y, evidentemente, genera corrupción. Es más, como en la mayoría de los países europeos este tipo de dependencia de intereses privados o el intercambio entre favores a cambio de dinero no se ve bien, los partidos políticos también tienden a, digamos, esconder este tipo de financiación, generándose, como no, problemas de corrupción. En todo caso, la presunción, como digo, es que cuanto más regulación y más detallada regulación de la financiación exista, menor será el nivel de corrupción de los partidos políticos. Y, es decir, lo que ustedes ven en la presentación, los países deberían estar donde están los círculos. Cuanto mayor sea la regulación, menor será el nivel de corrupción y a la inversa. Sin embargo, cualquiera, teniendo un pelín de conocimiento, ve que, si bien es verdad que ello se cumple en algunos países, aquí solo hay algunos ejemplos, tenemos la imagen de los países nórdicos, donde la regulación de los partidos políticos es muy baja, o, es decir, en perspectiva comparada, es menor que otros países. Y, sin embargo, sabemos bien que, en términos de corrupción, sus niveles de corrupción son muy bajos. Sin embargo, otros países, entre los que podemos incluir el nuestro, el nivel de detalle de la regulación, sin perjuicio de lo que ha dicho el profesor Viñuela, que existe todavía mucho por hacer y todavía mucho por mejorar, en perspectiva comparada nosotros estamos mucho mejor que otros países latinoamericanos o países del este. Y, sin embargo, en niveles de corrupción, como ya digo, y como sabemos bien, y por eso estamos aquí hoy, son bastante altos. Entonces, un poco la idea es ver hasta qué punto lo que ya está hecho, es decir, la regulación que existe actualmente, o al menos hace un par de años en los que se basa este estudio, tiene una consecuencia a fin de reducir el nivel de la corrupción. Es importante aquí que muchas de las conclusiones están basadas en una medida que es percepción de la corrupción, que no es exactamente la corrupción, que hace transparencia internacional, pero que se tiende a utilizar como una proxy a fin de medir la corrupción de los partidos políticos en los diferentes países. Entonces, la primera idea es esa de que cuanto mayor dinero, cuanto más dinero tengan los partidos políticos del Estado y, por tanto, se asume que necesiten depender menos de financiación privada, menor será la corrupción. Desafortunadamente, un estudio comparativo adecuado de esta hipótesis, digamos, es imposible, dado que los datos que tenemos de corrupción empiezan en 2003. Depresión de la corrupción de transparencia internacional empiezan en 2003. Y esto genera un problema, porque la mayoría de los países europeos ya habían introducido la financiación privada para aquel entonces. Sin embargo, si vemos o miramos a los países de toda Europa y Latinoamérica que no tienen financiación pública, es decir, Ucrania y Suiza en Europa, Latvia hasta 2012, por eso lo incluyo aquí, y después Venezuela, Bolivia y Perú en Latinoamérica, vemos que, si bien esperaríamos que estuvieran dentro de los países más corruptos de Latinoamérica y Europa, salvo Perú, quizás, no se acerca, está más o menos en el medio, que ni corruptos ni no corruptos, y Suiza, evidentemente, está entre los países menos corruptos. Lo que un poco, digamos, cuestiona esta presunción de que la financiación pública disminuye la corrupción. Otras medidas, digamos, que se basan también en esta presunción, y que se consideran, y Greco, IDEA, otras instituciones y organizaciones internacionales han, digamos, aconsejado, es, por ejemplo, la introducción de un sistema de financiación más liberal, en el sentido de acoger a la mayoría de los partidos dentro del sistema. La mayoría de los sistemas de financiación en Europa y Latinoamérica, en el mundo, diría yo, se basan en un reparto, en base a ciertos subsidios estatales, en base a ciertos criterios. Y, generalmente, suele ser el porcentaje de votos obtenidos por el partido político. En algunos países, como en los Balcanes, solo reciben financiación pública aquellos partidos que logran entrar en el Parlamento, como tienen un umbral electoral del 5%, todos aquellos que tengan más del 5%, otros son más generosos, como Polonia un 3%, Hungría un 1%, pero la mayoría de los países que garantizan este acceso a la financiación pública establecen este tipo de criterios. Entonces, la idea sería que cuanto más liberal, cuanto más bajo sea el umbral y mayor acceso tengan todos los partidos a este tipo de financiación pública, no solo será bueno para la estabilización, en el sentido de igualar las oportunidades de los partidos políticos, pero también a efectos de que tendrán que depender menos de la financiación privada, los niveles de corrupción serán menores. Esto por un lado. En conexión con esto, la idea es que, en aquellos casos en que el total, la cantidad total de financiación de un partido dependa de la financiación pública en un mayor nivel y, por tanto, menor en términos de financiación privada, eso también permitirá la corrupción. De hecho, creo que fue Sam el que presentó antes un gráfico muy interesante sobre los niveles de dependencia estatal de los diferentes partidos políticos, es decir, el porcentaje que las finanzas de cada partido depende de la financiación que viene del Estado. Como veíamos, España, por cierto, está entre los primeros de Europa. Entonces, la idea es que cuanto mayor dependan del Estado, cuanto mayor financiación pública reciban, menor será la corrupción. Obviamente, aquí hemos estado hablando de ello, existe la idea de que, evidentemente, estamos hablando de que la financiación, la dependencia de intereses privados, por eso se recomienda la prohibición de la financiación a través de personas legales, de empresas, también se exige la transferencia de las diferentes donaciones y, por eso, existe una recomendación de la prohibición de donaciones anónimas. Obviamente, y en relación, si lo que verdaderamente pretendemos es limitar la financiación privada, uno de los elementos esenciales sería la introducción de límites a los diferentes tipos de donación. Siempre registrados, obviamente, porque estamos hablando con la necesidad de que las donaciones no sean anónimas. Asimismo, desde el punto de vista del control, puede haber dos tipos de control, o rendición de cuentas, que puede ser vertical o horizontal. Entonces, desde el punto de vista de la rendición de cuentas vertical, la recomendación o la idea es que cuanto más independiente, lo hablaba el profesor Viñuela antes, sea el órgano de control, mayor transparencia habrá, más estricto será el control, y, por tanto, el nivel de corrupción de los partidos políticos se reducirá. En términos de rendición de cuentas horizontal, lo interesante aquí es lo que también se ha hablado varias veces durante la mañana de hoy, y es la necesidad de acceso del ciudadano, de los miembros de los partidos a las diferentes cuentas o finanzas de los partidos políticos, ya sea mediante la publicación en periódicos, en una página web, en un órgano institucional, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que cuando existen estos tipos de control, vertical y horizontal, el nivel de corrupción será menor. Y, obviamente, lo comentaba también el profesor Viñuela, es el poder desmoralizador del sistema sancionador, en el sentido de, bueno, cuanto mayor sean las penas, esto es un principio básico del derecho penal, cuanto mayor sean las penas, más restringirá la comisión de los delitos. Y aquí, en este sentido, pues podemos incluso llegar a hablar de la disolución del partido. En partidos en algunos países, por ejemplo, como en Polonia, existe la posibilidad de disolución del partido por no presentación de cuentas, o es más, la pérdida total de la financiación, que a efectos prácticos supone, evidentemente, la disolución, de hecho, del partido político, porque, como bien se ha dicho hoy, el dinero es la leche materna de la política. Sin eso no existen elecciones, no existen campañas, etc. Entonces, lo que queremos ver es un poco, o lo que hicimos en un trabajo que publiqué en la Revista Internacional de Ciencia Política, con otros compañeros de la Universidad de Leiden, es ver hasta qué punto todas estas medidas que han sido recomendadas por políticos mismos, académicos, organizaciones internacionales, tenían un efecto en la reducción de la corrupción. Ya digo, en la reducción de la percepción de la corrupción, que no es una medida exacta de la corrupción, pero es la única que tenemos en perspectiva comparada. Y lo más interesante es que nada funciona, en el sentido de que la aspersión de la corrupción no se reduce por el hecho de que se haga pública la información de las finanzas de los partidos, no es menor en aquellos países donde los partidos políticos dependen, en términos financieros, de los subsidios que reciben del Estado, incluso ni siquiera en aquellos en que hay limitaciones de las donaciones privadas, donde se prohíben las donaciones anónimas y donde hay un mayor control a través de órganos independientes o las sanciones son mayores. Sin embargo, lo que sí parece que tiene un mayor efecto es en aquellos países donde el sistema financiero de financiación de partidos políticos es más, digamos, liberal, en el sentido que da mayor acceso a los diferentes partidos, es decir, no solo se reduce a aquellos, por ejemplo, que solo están en el Parlamento, sino que también permite a los partidos pequeños acceder a los subsidios estatales y quizá un poco en regla con las últimas reformas que también hemos visto en España, donde las donaciones de las empresas se prohíben. Lo que es interesante es que, digamos que no quiere decir que la regulación no tenga un efecto importante, incluso uno de los mayores determinantes de la reducción de la corrupción es el desarrollo económico, lo que no es sorpresa porque esto ha sido clásico en todos los estudios que se han hecho. Entonces, las conclusiones aquí, digamos que son las siguientes. Y hay que entender este estudio en el sentido de que es el primer estudio comparado donde se miran los efectos que la diferente regulación de partidos ha tenido, efectos de reducir la corrupción. Obviamente, tiene varias limitaciones, que no entraré, metodologías, que no entraré aquí a reseñar, pero evidentemente, digamos que es una luz de alarma. Una luz de alarma en el sentido que puede ser, o bien, no es todo oro lo que reluce, es decir, no es la regulación por sí, la regulación, o, evidentemente, la regulación que existía al momento en que el estudio fue hecho no era suficiente. Hemos visto que en España, evidentemente, no es suficiente. Pero, al fin y al cabo, tenemos que entender que a lo mejor necesitamos algo más que la regulación por sí. Y, evidentemente, la financiación de partidos es importante. Es importante para muchas cosas, como la institucionalización del sistema de partidos y, por ende, la consolidación de la democracia, para ayudar a los partidos pequeños a sobrevivir, ¿no?, y, en cierto modo, garantizar la igualdad de oportunidades en la competición partidista, incluso también para mejorar la participación política de los ciudadanos. En un estudio recientemente, no publicado, pero presentado, existe esta conexión entre la regulación de la financiación de los partidos y la, digamos, participación. Incluso, yo diría que lo que se necesita es más conocimiento y control de la aplicación. En este estudio hay un estudio que se ha publicado recientemente en el que demuestra que el conocimiento por los ciudadanos mismos de la regulación facilita, o, digamos, lleva a una reducción en la percepción de la corrupción, lo que, verdaderamente, digamos, prueba la necesidad de un mayor conocimiento en todos los ámbitos. Y, al fin y al cabo, mi idea es que la ley es importante, pero si no existe una voluntad de, verdaderamente, aplicar la ley, o bien de seguir unas ciertas pautas de conducta, lo ha dado el profesor Viñuela, incluso dentro de los partidos mismos, yo creo que la ley es insuficiente. Pero, bueno, esto es un poco polémico y controvertido y espero que haya más debate después de esta presentación. Muchas gracias. Si hay información sobre la base de datos o el artículo o cualquier cosa, lo pueden consultar en estas webs. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora abriremos un turno de palabras también que incluirá la presentación anterior. Por tanto... Ay, perdón. No, no se ha oído nada. No he chillado lo suficiente. Bien. Decía que ahora se abrirá un turno de palabras que incluirá cuestiones relativas a los ponentes... No sé si... No sé si... Bueno, a la tercera... ¿Y cómo lo cierro yo? ¿Arriba? ¿Sí? ¿Ahora puedo hablar? ¿Ahora se oye? No sé si... Bueno, pues... Eh... Ah, taken off. Sorry. Tercer intento. ¿Ahora sí? Vale, gracias. Decía que abriremos ahora un turno de intervenciones en relación a las ponencias de la mesa redonda y a la ponencia de la mesa anterior. ¿De acuerdo? Entonces, tienen ustedes la palabra. Tenemos... Vamos bien de tiempo. Disponemos de 25 largos minutos. O sea que esperamos sus intervenciones. Sí, allí, por favor. Hola, buenos días. Quisiera al profesor en Viñuela hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo enfocan la financiación de los nuevos partidos emergentes políticos en España? Igual que los que ya están o con otras perspectivas. Ah, sí, sí. Quería preguntarle al profesor Viñuela. En los nuevos partidos emergentes que hay hoy en día en España, ¿cómo enfocan el tema de la financiación del partido? Igual que los que ya están estándares o con otras perspectivas diferentes. ¿Cómo los enfocan la financiación? Sí. Ahora que están llegando al poder, vamos. Pero, ¿quién no son de la Complutense? Pablo, Errejol, etcétera. Gracias. 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 ¿Cómo enfocan estos partidos emergentes su propia financiación? Lo siento, pero no lo sé. Creo que recurren a la financiación, esto que se llama la financiación de la multitud, recurren a la financiación, a la pequeña financiación privada, pero no sabría decirle nada más. Lo siento. Gracias. ¿Alguno de los ponentes quiere intervenir al respecto? ¿Alguna respuesta? Ya yo, como soy la moderadora, me voy a permitir responder un momentito en relación a esta cuestión. De hecho, los pequeños partidos han adoptado, de momento, los partidos que hasta hace poco son extraparlamentarios y que no han gozado de los privilegios del acceso a la financiación pública, han adoptado el modelo de financiación clásico que tenían los partidos políticos de masas, que era lo que denominábamos la financiación democrática. Pequeñas aportaciones de tipo privado que benefician, que permiten que muchas personas puedan contribuir al proyecto con pequeñas cantidades. Evidentemente, esto es un requisito que es necesario para desarrollar las actividades que han desarrollado estos partidos, seguramente menos intensivas en necesidad de financiación y que por ahora les ha permitido mantenerse y, además, hacer gala de un elemento que, por otro lado, se critica en otros casos de financiación, que es la financiación de naturaleza privada. Porque no solo la financiación de naturaleza privada son las grandes aportaciones, sino también las pequeñas aportaciones de los miembros, que en casi todos los partidos políticos han tendido a reducirse, pero que hemos comprobado en los pocos estudios o los pocos datos disponibles de los que tenemos, que estos partidos han experimentado, a diferencia de lo que pasa, como muy bien mostraban los datos anteriormente, han experimentado un aumento exponencial de militantes. Algunos datos sitúan la militancia de los nuevos partidos por encima de los 100.000 miembros y esto, obviamente, está vinculado en muchos casos a obligaciones económicas, pero no siempre. De momento, se han financiado, por tanto, con aportaciones privadas porque no tenían acceso a la financiación pública. Ahora, obviamente, es de esperar, veremos a ver lo que pasa, que no renuncien a la financiación pública, porque les va a dar unas oportunidades considerables, y que puedan conjugar estos dos modelos de financiación. Pero, de hecho, es llamativo la cuestión que contradice todo lo que hasta ahora, desde el punto de vista teórico, sosteníamos, que es que la gente no está dispuesta a aportar en política, y ahora no solo con los pequeños partidos, sino incluso, lo hemos visto con muchos movimientos sociales aquí en Cataluña, por ejemplo, las asociaciones independentistas, que la gente sí que está dispuesta a contribuir financieramente a la actividad económica, probablemente con pequeñas cantidades. ¿Alguna otra palabra, por favor? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Balmonde, yo represento a la pequeña y mediana empresa de Cataluña, y a la Comisión de Sanidad de Cataluña Privada, también. Mi propuesta a la mesa es una reflexión, por si puede salir luz de la misma, es un tema muy debatido, es el tema de las puertas, lo que hablábamos, puertas giratorias, ¿no? Un tema de seducción o corrupción de la seducción, del cual tenemos evidencias, pero que quedan en tierra de nadie, como, por ejemplo, en España, más cara que el resto de Europa, y algunos sospechamos desde la patronal, que aunque tenemos una Comisión de Energía que ha hecho, ha prepuesto notas de prensa explicando y explicitando este tema, estas diferencias, pues entendemos que quizás el paso a determinadas entidades de energía, pues pueda ser un hándicap, ¿no? No tenemos pruebas de ello, pero podría ser que esto fuera así, ¿no? Lobbios, como puede ser el sector farmacéutico, pues también tenemos noticias. En otros países parece ser que el paso de la política relevante en el puesto en el cual se ocupa a la empresa privada determina un periodo de tiempo, cosa que en España creo que no es así, por lo menos no es así, y entonces esto, desde nuestra percepción, porque tenemos algunas razones de peso, por ejemplo, en el tema de la política o la plataforma de la morosidad que impulsamos nosotros desde hace un tiempo, y hemos ido proponiendo al Gobierno Central medidas para que esta morosidad que Europa nos pidió que se transpusiera a la directiva en el mes de marzo, pues se cumple relativamente por parte de algunas instituciones públicas, pero no tanto privadas, grandes empresas, que, por ejemplo, empresas del IBE se financian a través de las pymes. Es decir, tienen una financiación de 4.000 millones en el último ejercicio debido a que los pagos se exceden de los 180 días. Y esto ha producido el cierre de muchas pequeñas y mineras empresas, no solo en Cataluña, sino en el tejido español. En la medida que nosotros hemos pedido, y hemos tenido hasta antes de acabar el año, se iba a poner medidas sancionadoras, estas no existen. Es decir, se puede incumplir el pago, está tipificado que la morosidad es algo que es sancionable, pero no hay una ley sancionadora, con lo cual, pues evidentemente estamos en tierra de nadie. Es decir, estamos viendo que el río está pasando, el río de la corrupción, o de seducciones, yo no diría corrupción, algunas medidas que puedan beneficiar lobbies o intereses políticos o privados de grandes corporaciones, pasan por otras vías. Y se están derivando por otras vías que a nosotros, desde la patronal que representa al 99% de las empresas en Cataluña, pequeñas, medianas y autónomos, pues se nos pasa por delante, y ya no digo la licitación pública, que parece ser que, evidentemente, con la nueva ley de transparencia y buen gobierno, esto pueda tener unas mejoras sustanciales para el tejido de la pequeña y mediana empresa en Cataluña. Pero está producido, y este es el problema, una gran mortandad de empresas. Y entonces es una reflexión que nos gustaría hacer a la mesa, qué opinan sobre estas transferencias en la política a la privada, a través de intereses que nos afectan a todos, como puede ser la energía eléctrica, por ejemplo, ya no digo la sanidad, que entraríamos en detalles que serían más oscuros. Agradecería algún comentario. Gracias. He de decir que no tengo una opinión formada al respecto, puesto que a eso no me dedico. Si me permiten, en todo caso, posiblemente algún otro de la mesa pueda responderle a esta pregunta. Me gustaría hacer un comentario a la primera pregunta, porque estaba buscando la información. Según un estudio publicado por Transparencia Internacional, el nivel de transparencia de los partidos políticos españoles, respecto a los pequeños partidos, son más transparentes, en términos de presentación de cuentas, que los nuevos partidos, que usted supone que se refería principalmente a Ciudadanos y Podemos, que otros partidos más tradicionales, como el mismo PP o el Partido Nacionalista Vasco. Y, de hecho, según este estudio, que fue publicado a finales de abril, lo estaba aquí buscando, no sabía dónde, el PSOE, UPyD y Ciudadanos son los partidos más transparentes, en este sentido, seguidos de ECUO. Y después está Podemos, los partidos nacionalistas catalanes. El PNV y el PP, a dos puntos de diferencia, por ejemplo, de Ciudadanos. RC, menos transparente que el Partido Popular y el PNV. Y, en último lugar, el Partido Izquierda Unida, con un 5, solo un ranking que va de 0 a 10. Es decir, solo una pequeña información un poco para ilustrar un poco lo que usted comentaba. Aparte de que, al fin y al cabo, estos partidos políticos han hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus principales puntos de campaña. hasta el punto de que muchos de los pactos, como bien sabemos, a término local o regional, después de las últimas elecciones, se han visto, digamos, condicionados por muchos casos de corrupción o la actitud hacia la corrupción que algunos de los, digamos, no ya tanto el partido, pero algunos de los líderes locales de los diferentes partidos tradicionales han tenido. Dos rápidos comentarios, primero, en la primera pregunta. En realidad, en dos preguntas, no tengo la respuesta. Creo que son dos preguntas muy importantes que requieren más investigación, pero mi opinión es en la primera pregunta, ¿qué, o de los nuevos partidos están haciendo en términos de fundación? Mi opinión es que no están tan tan fuerte todavía, porque es un tiempo para un tiempo para un sistema de fundación. Es mi opinión. Y se ve en muchos de nuevos partidos y movimientos, que por algún motivo, se hacen mucho, pero muy poco, muy poco. Y eso, creo, es la razón aprendida. Y eso, mientras que, como siempre, nos dicen que dinero es el determinante factor en política estos días, te veo excepciones como estos, donde, apparently, tú puedes todavía mobilizar personas, tú puedes todavía dominar la media, sin tener dinero para tener dinero, y tú tienes un mensaje, y tú tienes un mensaje. Entonces, creo que la gente puede realmente aprender de España en ese aspecto, que dinero no es el principal factor, aunque siempre va a ser un gran factor. En los SMEs, creo que por mucho tiempo hemos visto la idea de revolucionar las puertas separadas de la fundación de los partidos de los partidos. Y aunque no tengo una directa respuesta a tu pregunta, creo que los dos aspectos deberían ser vistos en relación con los otros. Porque hablamos mucho de cómo grandes empresas son los que están financiando los partidos de los partidos, pero, claro, estamos viendo que es un cerco, así que los partidos que están recibiendo grandes fondos son también los que están enviando sus propios a ser los gobiernos de los partidos de los partidos de los partidos. Entonces, los dos fields no pueden ser visto independientemente de los partidos. Y creo que estás hintando a una muy importante cosa, que es que se vean esos dos fields en direct relación con los partidos, porque una vez que un miembro de parlamiento se hace a un lobbyista para una gran firm, entonces la firm va continuar a donar a la parte. Así que es un proceso de ciclo que feeds los partidos de los partidos, y estoy feliz que te traigo. Gracias. Por favor. Hola. Buenos días y gracias por las ponencias que creo que han sido muy interesantes. Yo quería hacer dos consideraciones y a ver si los ponentes de la mesa me pueden hacer alguna referencia al respecto. He oído mucha comparación entre financiación, digamos, ilegal de partidos y la corrupción, pero he oído pocas referencias entre la financiación ilegal y el hecho de que el Estado español sea uno de los españoles del mundo con economía sumergida, fraude fiscal y quizá, si no recuerdo mal, el primero de Europa. Yo creo que tiene que haber alguna relación y me gustaría que hicieran alguna referencia al respecto. Y luego la segunda era cuando se hablaba, creo que era sobre todo el profesor Viñuela, hablaba de la regulación y de la aplicación de esa regulación y el régimen sancionador. Yo considero que la regulación en el Estado español es de las más exigentes que hay en Europa en cuanto a financiación y rendición de cuentas por parte de los partidos, pero tenemos el problema de siempre, que es lenta la fiscalización y que en algunos casos es prácticamente inútil esa fiscalización porque no se aplica ni siquiera al régimen, ya no al régimen sancionador, que tampoco se aplica en muchos casos, sino que incluso los informes del Tribunal de Cuentas a veces instan a Fiscalía y a otras instituciones a actuar y no se lleva a cabo esa actuación. Hemos visto informes del Tribunal de Cuentas, el que se hizo agrupado de los años 2009, 2010 y 2011, que lastimosamente no llegó hasta el 2014, el de este año pasado, que era el informe del 2012, que en algunos partidos salían auténticas cuestiones a investigar, por decirlo suavemente, y el informe que tenemos ahora sobre la mesa, que llegó hace tres o cuatro semanas, del ejercicio 2013, que en algunos casos de algunos partidos políticos también hay temas a investigar y a investigar profundamente. Y entonces me gustaría que dijeran algo al respecto, porque yo creo que el problema no es la regulación, creo que es suficiente, sino la aplicación y las consecuencias de incumplir con esa regulación. Un poco lo que ha pasado con la regulación financiera y la aplicación de esa regulación financiera. Vamos a ver, obviamente, el nivel de corrupción en un país no depende solo del nivel de regulación de la financiación. Eso está muy claro. De hecho, se podría hablar de otros factores. He hablado del desarrollo económico en sí mismo. Otros autores hablan de la experiencia democrática. Y se habla también de cultura política. No quiero entrar ahí, porque es un término demasiado amplio. Evidentemente, por lo que vemos es... Vamos a ver, en un país como el nuestro, en donde decir que echa la ley echa la trampa, como escuchamos esta mañana, es algo que se asume como algo normal y es que no pasa nada. Es algo que todo el mundo hace. Sin embargo, si uno va a otros países, países nórdicos o incluso no tanto, a Holanda, Alemania... Es decir, eso... Pensar eso es totalmente inconcebible. Las leyes están para cumplirlas. Existe una, quizás, una cultura democrática, existe una concienciación, no solo de los ciudadanos, de los políticos, de los políticos mismos. Y yo creo que eso es, a lo mejor, perdón, lo que estamos... Digamos, lo que nos falla en los países del sur, no ya solo en España. En relación a la segunda cuestión, y antes de que intervenga el profesor Viñuela, que sabe mucho más de esto que yo, es verdad, y lo he dicho en mi presentación, desde el punto de vista comparado, la regulación de la financiación de partidos en España es bastante amplia, evidentemente, si uno la compara con otros países, con países del este. Y, obviamente, aún así, hay, evidentemente, muchos puntos en los que debemos mejorar. Y uno de ellos es la implementación, digamos, la aplicación de las leyes. No solo la aplicación en sí misma, sino el tiempo que le lleva a los tribunales... Porque, evidentemente, si el Tribunal de Cuentas en 2015 se pone a... o está en 2010 o 2011 o 2012 todavía en el control de las diferentes cuentas financieras de los partidos, eso no tiene ningún sentido porque a efectos de, digamos, efectos que se puede tener en el electorado mismo, verdaderamente, si no existe una inmediatez... También es cierto, como hablaba el profesor Viñuelas, que la inmediatez en sí mismo también es una problemática, es un problema. Porque si uno tiene solo seis meses y no tiene el personal adecuado para llegar a cabo el control, eso también en sí mismo es un problema. Entonces, yo creo que buscar un punto medio que nos, digamos, acerque a poder, digamos, tener un mayor efecto en la reducción, en la aplicación de las leyes y la reducción, por tanto, de la corrupción. Sobre las cuentas de los partidos, en primer lugar, el Tribunal de Cuentas lo que fiscaliza es la información que le envían los propios partidos. No entra a averiguar más. Entonces, como mucho, lo que puede hablar es de la consistencia interna de las cuentas. cuando hay desajustes clamorosos, esto lo puede señalar, pero no puede investigar más. Después está el hecho de que los incumplimientos pues nunca crean consecuencias desagradables para el partido. El partido incumple, el tribunal lo dice y se acabó. Y ahí se queda todo. Y cuál es el problema de fondo de todo esto es que lo que tienen que aceptar los partidos, lo que les queda por hacer, lo que sería verdaderamente un cambio notable es que aceptaran ser controlados por organismos independientes de ellos. Cuando consigamos esto, entonces, el sistema de financiación política podremos decir que merece la pena. Hasta ahora esto no es así. un sistema hecho por los partidos y controlado por ellos mismos y que no cumplen porque no quieren. Gracias. Creo que me acuerdo con todas las respuestas y en muchas de las presentaciones incluyendo mi propia, hicimos sugerencias sobre cómo fortalecer la agencia de desagradores incluyendo su mandato legal, su capacidad de desagradores. de desagradores. Lo que ha not come out enough es lo que en América de desagradores. remote de desagradores. de desagradores. pero, pero, as soon as a newspaper started to place all the corruption scandals on the front pages, then things started to happen. Then people started to question, is the way political parties are behaving the way the way we want it? Is our enforcement agency capable enough to enforce the laws that we have or, as we heard earlier, has it not been doing so for many years, even though the laws are strong? So, I think the Norway example in that respect was very good, very helpful because who is the one that has to make it transparent, that has to reveal what is really happening within the parties? It is the oversight agency. And the way that oversight agency does it determines how the media pick up on it. I think the point was very important that you shouldn't just publish PDFs or figures on the website. You have to help journalists a little bit. You have to interpret those figures. You have to add notes and say, this is an increase, this is a decrease, this is a bit different from what we expect so that journalists can easily pick up on the information that they get. So, investing more in the exposure, making the collaboration between the oversight agency and journalists and civil society and watchdogs a priority is, I think, something that hasn't received enough attention and that perhaps in Spain, although, again, I'm not very familiar with the situation, perhaps could also be looked into. Yes, I would maybe a comment because I think there is a conception that I think many times we not only in Spain, but in Spain especially in Cataluña, that is to link the financing illegal of the parties with corruption. And not necessarily this is a relationship that is always We talk about corruption of the parties without it necessarily to the financing partidista. Many of the reformas, since the course is specifically about financing of parties, many of the actions that can be to improve the financing of parties will not necessarily affect or going to corregir the corruption that exists in the society. And the corruption is lo que vincula la política con la sociedad, con los intereses privados. Pero no necesariamente esta vinculación pasa siempre por la financiación de partidos. Hay una vinculación política y dinero, lógicamente, y esta es la que afecta a corrupción. Pero ella muchas veces se vehicula a través de otros procedimientos que no necesariamente afectan a la financiación de partidos. Yo creo que este es uno de los elementos puede ser la financiación partidista, pero no toda la lucha contra la corrupción afecta reformas en la financiación partidista. Sí que afecta otro tipo de reformas institucionales, la reforma del mundo local, la regulación de los lobbies, otro tipo de legislación, pero no específicamente la legislación o solamente la legislación relativa a los partidos políticos. ¿Más preguntas? Sí, hola, bon día. Yo tenía un dubte sobre aquí, sembra que en este país estamos muy cómodos en tener una legislación mínima y entonces parece que todo ya está resuelto. Y entonces lo que quería yo es saber por qué desde el mundo académico, igual que hay estudios que mesuren el impacto de la economía sumergida y tenemos datos específicos sobre el volumen de la economía sumergida en la economía real de un país, aunque siguen datos aproximadas, por qué no hay esta voluntad de estudios sino desde la legalidad porque la legalidad siempre es posteriori. Se presenten los cuentos a tres o cuatro años después de la sindicatura de contos y únicamente se mira que casi todo con el plat general contable no hay irregularidad visual. Yo creo que desde otros ámbitos ya que este tipo de control de legalidad ha quedado obsoleto por qué no es busca donar esta llum a las fundaciones es decir diuen que los nuevos partidos son más transparentes pero por ejemplo en esta última campana se hablaba del hecho de Ciudadanos que es el único partido que no declara que tiene una fundación propia para financiar y hacer actividades porque el tema también de los deportes giratorios la incompatibilidad y sobre todo a mí el aspecto que me preocupa que es el que genera clientelismo y que sí que está lligado a la corrupción es el tema de los recursos que obtenen los partidos a partir de su representatividad es decir cada partid en cada ámbit de govern si tiene representación tiene una partida presupuestaria que es absolutamente opaca desde el parlament cada parlament autonómic cada grup político tiene un presupuesto absolutamente opaca porque entra dentro de el ámbit de autonomía del partid como se gasta estos dinos contractos viajes etc diputación igual consell comarcal igual y en el ámbit local en casos concrets que conec assignación de funcionarios locales al grupo político es decir un auxiliar administrativo o es decir això creo que es un ámbit de increment de recursos que això s'hauria de comptabilizar como mínimo que algú fes un esforç per dir tot això són diners que están gestionando los partidos es decir por qué ninguno habla de eso porque todo más queda en las cifras macro y ninguno entra en eso es decir por qué no lo quieren ver si desde sindicatura y fiscalía es imposible porque no desde el monacademic gracias claro esto la falta de controles es un problema fundamental la financiación de los partidos no solo el control del tribunal de cuentas que es el más mediático sino todos los demás por ejemplo las mesas del congreso y el senado pues no sabemos no hay información sobre no piden información a los partidos sobre lo que hacen con con el dinero que les entregan ni siquiera sabemos muy bien que hacen ellas con su dinero por ejemplo cuando el expresidente de Extremadura tuvo un problema ahí con unos viajes a Extremadura pues el presidente dio explicaciones y dijo que uno se los había pagado a él que eran los privados otros los había pagado el senado porque iba a actos del partido popular en en Canarias pero resulta que él es presidente de Extremadura no es senador por Canarias entonces ese gasto es un gasto que correspondería pagar al PP no al senado como esto nos enteramos de casualidad pues porque hay un problema así pero digo esto no hay transparencia a ningún nivel ni en las asambleas legislativas autonómicas ni en los ayuntamientos hasta hace poco los partidos se negaban a entregar al tribunal de cuentas las subvenciones que recibían de las corporaciones locales se negaban y ahora pues el tribunal de cuentas lo recibe porque lo recibe de manera independiente para los ayuntamientos que tienen más de 10.000 habitantes pues recibe esta información incluso el control interno del partido lo que muestran todos estos casos de financiación irregular y todo esto es que y el propio tribunal de cuentas dice que los sistemas de control interno que los partidos tienen obligación desde la ley del 87 de implantar era el año 2008 en el informe que leí algo así y ninguno había implantado este sistema desde el 87 ahora por primera vez en 2015 el partido que no implante un sistema de control interno tiene eso se considera sanción grave y tiene una multa de 10.000 a 50.000 euros pero hasta ahora no era un hecho era una obligación legal pero no era un hecho sancionable y por tanto hacían de su capa un saldo ninguno de ellos tenía este sistema la falta de control el descontrol en la financiación privada es el problema es el talón de Aquiles de la financiación política española porque las objeciones públicas pues todos sabemos lo que sabemos lo que reciben pero algunas tampoco sabemos que hacen con ellas lo he dicho con esto del Senado Yo quería también tratar de contestar a la pregunta o a la sugerencia que hacías sobre por qué no el mundo académico contribuye un poco más al conocimiento de la financiación ilegal o de los gastos ilegales de campaña etcétera realmente sería muy interesante por ejemplo sería una tesis de fin de máster o un trabajo de fin de grado precioso coger un no sé un pueblo y ver qué es lo que han declarado los partidos que han gastado en una campaña local y comparar con lo que a precio de mercado después de haber hecho un recuento de exactamente pues no sé cuántas vallas publicitarias han contratado cuántos en fin hacer un recuento de lo que más o menos se ha empleado y hacer la comparación y tendríamos una tabla parecida a la que nos presentaba Sam sobre esas diferencias entre lo que habían declarado los partidos creo que era la India uno de los ejemplos y el otro no sé si era Brasil lo que habían declarado los partidos que habían gastado la campaña y lo que una serie de académicos se habían encontrado que efectivamente habían gastado y eran como 25 o 26 veces más de lo que habían declarado el problema con esto es que no tenemos acceso a los datos pormenorizados de los gastos de campaña de los partidos la información que tenemos es una información agregada a nivel nacional por tanto es imposible descomponer cuánto han gastado en yo que sé en el Prat de Llobregat es imposible no tenemos acceso a esa información por tanto no podemos comparar qué pasó en el Prat de Llobregat entre lo que nosotros calculamos que a precio de mercado han empleado en la campaña y lo que ellos han declarado porque tenemos solo el dato a nivel nacional y hacer la comparación a nivel nacional es realmente muy complicado de hacer porque reunir la información sobre todo lo que han gastado en la campaña en todo el ámbito territorial es prácticamente imposible en el momento en el que vayamos progresando en términos de transparencia y de acceso a los datos y tener unos datos cada vez más ricos podremos ir avanzando en ese terreno ojalá que vayamos a ir yo estoy de acuerdo con los ponentes también en que una de las claves es precisamente eso avanzar en la transparencia ya luego nos ocuparemos sobre si más financiación pública o menos financiación pública es más o menos adecuado pero al menos quiero saber exactamente cuáles son los ingresos que tienen los partidos y cuáles son los gastos reales que tienen hay que avanzar ahí antes de plantear qué es mejor o qué es peor esa es una de las claves es decir que ese tipo de control ya se realiza en algunos países tenemos aquí a un experto el sistema de financiación portugués y la entidad de financiación y de las cuentas en Portugal cuando son las elecciones su contrata a ciertos grupos de digamos investigadores que van haciendo eso es verdad que no en todos los pueblos obviamente pero en las principales ciudades van contando las vallas publicitarias a fin de verdaderamente compararlas con aquello que han declarado los partidos cuánto es el precio del mercado en comparación con lo que han declarado que les han costado no solo van a los mítines y ven es decir cuánto costó el sistema de altavoces si hay música cuánto costó el grupo musical perdón es decir obviamente el problema es un poco contestado el problema es una cuestión de recursos en muchos casos y para nosotros los académicos evidentemente con todo ya las exigencias que tenemos en otros a enseñar publicar es decir es una cuestión de recursos de encontrar esas digamos una institución que se dedica a financiar este tipo de estudios aunque yo creo que no tiene que ser exactamente académico los periodistas en sí mismos incluso con una información limitada en Polonia con una información muy similar a la que muy formal y similar a la que recibe el Tribunal de Cuentas los principales periódicos se pasaron semanas dentro de la Comisión Electoral que es la que controla allí la financiación de los partidos a fin de poder indagar en qué se gastaban los políticos el dinero descubrieron que había partidos que se quedaban un millón de slotes en simplemente los guardaespaldas del líder de la oposición en la pensión y se publicó y eso yo creo que es un poco en conexión con lo que hablábamos la transparencia a veces no es una necesidad que es un poco lo que yo quiero decir también de regularla sino un poco de concienciar la necesidad de esta transparencia sin necesidad de hacerla obligatoria y al fin y al cabo que después el ciudadano valore o no bien si un partido es transparente o no debería valorarlo y en el caso de que es transparente hasta qué punto es transparente o no si un votante del partido de la oposición está feliz con que se gaste tanto dinero en los guardaespaldas del líder de la oposición bueno pues no debemos entrar ahí a valorar sin rejuicio obviamente de que hay aspectos que no se habló aquí las campañas de las primarias por ejemplo quién regula la financiación que hay en la campaña en las primarias de los partidos en sí mismo es otro aspecto bastante yo creo importante porque el que controla esa primaria puede llegar a ser líder de la nación gracias 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 tengo algún comentario sobre este issue raised por Fernando sobre la diferencia entre el nivel agregado de información que es publicizado para todos y la información sobre single transacciones con la excepción de donaciones que en la noruegia siempre se publicó cuando se acceden los niveles pero creo que es un tema de la diferencia entre accounting y bookkeeping porque accounting siempre es agregado presentación de los resultados y como he mencionado que números son no son historiales también disponibles disponibles independientes independientes monitoreos body pero el público no tiene acceso a todo tipo de información sobre esto porque habrá varias transacciones que son importantes importancia por ejemplo costos relacionados a election campaigns o algo pero en la noruegia yo también creo que en muchos de los sistemas en el Greco country encontrarán esta información en el sistema pero eso es reservado a la autoridad de la autoridad porque esta información es ya disponible para hacer diferentes transacciones las bancas tienen toda esta información la cosa es hacerla disponible última intervención sorry voy a hablar en inglés es fácil para seguir con lo que Fernando dijo voy a hablar esta tarde mi nombre es Luis Sosa estoy en el programa sí hicimos ese estudio para la Política Financiera y Supervisión en Portugal lo que en la extención porque en la retención es muy difícil pero en la extención monitore items de extención y obviamente para hacer un proxí que confrontamos las figuras que los subenganos al cuerpo de la supervisión 우리� disipulado estos tienen incluye un It's an indirect donation under the Portuguese law. This is another issue that some regulations consider, some regulations do not consider, but makes a difference when you talk about non-pecuniary donations. The study was made, but it all depends on leadership of these bodies. The first president of the political financing supervisory body was a public manager. So his main concern was informality in financing. He wanted to know what is the informality gap in political financing because he mistrusts, and rightly so, he mistrusts the accounts that parties submitted. The second president now, after the resignation of the first one, because he said he had no conditions to continue, no competences, no power, no resources to carry out his tasks. The second one is a law professor. And the ballgame is completely different. The ballgame is about formality of accounts. So we have basically bureaucratized control. So the leadership of these bodies we create makes a big difference. And the only thing I wanted to ask, very quickly, because this is just a following on Fernando's remark, and it's true, we did that study. We also did another study on fundraising, one of the largest fundraising activities in Portugal. It's this huge party organized by the Communist Party, which raises considerable amount of money. It's huge. It lasts for three days, a lot of concerts, a lot of activities, which shows that the party is quite dynamic. I mean, I have nothing to say about that. But obviously the supervisory body wanted to test whether the figures that were being submitted of that fundraising activity were in fact approximate to what we could measure in local through the various cost items. The question regarding the Spanish case, I just wanted to ask, that's also applicable to Norway. I mean, we've created these control mechanisms, and in your case, ICT is quite important, which I fully agree. But the issue is, what about third-party expenditure? Because the pressure that donors want to exert on parties, it's not declared. Nobody is going to declare if they want to exert undue pressure. If they want to exert undue pressure, they will do it as parallel accounts or third-party expenditure. And this is the issue, is that how far the Tribunal de Cuentas or your supervisory body has the capacity to check for third-party expenditure. In fact, if I should answer that question in the case of Norway, the party themselves has an obligation to report every donations channel through them to third parties, so if they have interests or controls of firms or foundations or something, NGOs that collect money for them, they have to report the donation, even if the donation is not transferred to the party. So they have to keep an eye on every donation that is given in the system, putting it, comes as an input to the system. If they have some interest in that company or NGO or something. The exception is when they have no legal control. For instance, we can speak about the party Greengrass and we can have the NGO with the yellow field. And they are not connected in the legal way, but, of course, they work for the same political ideas, so, of course, the Greengrass cannot be expected to have a full overview of the money and donations into the yellow fields because they are not related legally, so that's how we solve it. But it's also very difficult when it comes to regulate entities that are not political parties in the political party act. It's not easy to put obligations or give them rights in the political party act because they are not political parties. They are a kind of associated body underneath the party, but not a party themselves, so you have to control them through other legislation, not a political party act. I think that's the main obstacle to include them further in this transparency system. But, to conclude, we have, when it comes to donations, we will cover them, but not when it comes to costs or expenses, or they have no obligation to report their accounts in general. Only the party is responsible for scrutinizing the donations given to them. The tribunal of accounts, tribunal of contas, tribunal of contas, audits, official accounts, not trial accounts. The tribunal has not investigative powers, so. Thank you. Bien, muchas gracias. Retomamos a las cuatro. Gracias.